En el baúl de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan Ahí estás tú mi vida, ahí estás tú mi vida Mamá médico ten cuida porque se pierde lo que un día se descuida ¿Cuánta razón tenía? ¿Cuánta razón tenía? Duele quererte y tú tan lejos Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos Me hago la fuerte, pero es complejo Si la tristeza se me nota en el esplazo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Prendí una velita mi santo, esto que no aguanto Me duele tanto la risa al llanto Pasé pensando que está lejos el día que vuelvas Mis amigos dicen que no es pa' tanto Que amores hay tantos Que mientras tanto sigue evitando caer Pero sigo chocando con la misma piedra Te juro que es la pena que lo vi venir No he podido ni dormir pensando que te perdí Hay cosas que nunca te dirías, te di pa' decir Te di donde dolía, me dio lo más a mí Duele quererte y tú tan lejos Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos Me hago la fuerte, pero es complejo Si la tristeza se me nota en el esplazo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Muchas gracias Gracias por ver el video.